Estoy muy contenta por el trabajo que se ha realizado desde todos los concejales y al estar como colaboradora de la mesa Interpoderes Provincial lo que tratamos es que este trabajo, que es posible llevarlo adelante más allá de las diferentes ideologías partidarias y trabajar entre poderes y con organizaciones no gubernamentales una réplica en cada uno de los lugares de los municipios y hasta comunas de Chubut Se ha logrado este trabajo en varios pero bueno, lo que tratamos es justamente de asesorar, de tratar de articular una política pública en este caso municipal y muy completa así que estamos a disposición sabemos que hay un modelo patriarcal, hegemónico, sociocultural que debemos deconstruir porque las violencias están en forma permanente, a veces invisibilizadas y los mecanismos que nosotros tenemos que utilizar para llevar adelante esta deconstrucción están en la ordenanza o sea que se ve aquí plasmada una política pública municipal para trabajar interdisciplinariamente y desde un abordaje integral esta problemática tan compleja así que, sí, felicitar al Ejecutivo, al Legislativo de cada lugar, al Poder Judicial que ha trabajado y organizaciones de la comunidad creo que entre todos y todas y todes, como decimos desde la mesa vamos a tratar de llevar esta política pública municipal adelante la verdad que este proyecto, cuando estaba dentro del Consejo, que lo había presentado Óscar y fue también una de, cuando yo asumí como secretaria fue una de las propuestas que le llevé al Intendente donde automáticamente me dijo que sí de hecho, dentro del presupuesto 2020 yo creé una partida, sí, justamente para los programas en cuanto a violencia así que yo creo que esto es el trabajo en conjunto creo que la sociedad en su conjunto tiene que estar trabajando codo a codo porque es un problema de todos y que todos tenemos que involucrarnos y hacernos parte de esto entonces yo creo que este trabajo se llevó desde la mesa de trabajo de los concejales y con respecto a todas las instituciones que han participado es muy importante y creo que es la forma de trabajar en equipo y tratar de avanzar y proponer, sí, todo lo que tengamos en mente para mejorar la calidad de vida de todas las personas que sufren de violencia entonces yo celebro esto que hoy se está haciendo que la verdad que es un avance muy importante para nosotros como comunidad de que podamos estar atravesando ya dando por hecho que esta ordenanza va a empezar a regir y que vamos a poder entre todos porque yo creo que acá todos tenemos que ser partícipes y tenemos que involucrar a todos para que, bueno, tengamos un municipio, una ciudad modelo en cuanto a las problemáticas en violencia ¡Gracias! Gracias.